Esta noche mi amor, quiero verte Hoy mi cuerpo te dirá lo que mi corazón siente Con solo decir que te amo no es suficiente Si te quieres escuchar hoy no quiero tenerte Esta noche es de los dos y será para siempre Hoy voy a meterme dentro de tu cuerpo Tengo una parada en tu corazón Voy a desnudarme y a mí es por tu cuerpo Jujita es mi nombre, yo te hago el amor Hoy vas a sentirte mía, solo mía Tu y mi amor, mi primer amor Voy a llevarte a volar muy lejos, muy lejos de aquí Voy a adornar con mis labios tu cuerpo y hacerte sentir Que no existe nadie Que te hable como igual No, 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 no mi Dios Tengo un besito de todo Hoy voy a meterme dentro de tu cuerpo Y haré una pared en tu corazón Voy a desnudar mis labios por tu cuello Tú gritas mi nombre y yo te hago el amor Hoy me haces sentirte mía Solo mía Tú eres mi amor Mi bien, mi amor Hoy voy a meterme dentro de tu cuerpo No, 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 no Hoy vas a sentirte mía Solo mía Tú eres mi amor Mi bien, mi amor No, 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 no Me ¡Gracias!